Más de un centenar de técnicos de los grupos de desarrollo rural de la comunidad autónoma se han dado cita a las instalaciones del Cira de Osuna para llevar a cabo una jornada de trabajo con el fin de formarse para marcar las estrategias a presentar de cara al nuevo marco de ayudas 2014-2020. La presidenta de la Asociación Rural para el Desarrollo de Andalucía, ARA, y alcaldesa Dosuna, Rosario Andújar, inauguró la jornada junto al secretario general de Agricultura y Alimentación de la Junta de Andalucía, Rafael Peral. La presidenta de ARA ha indicado que la labor de esta asociación que preside es la de facilitar la interlocución entre los grupos de desarrollo rural y la Junta de Andalucía para que a finales de año los planes estratégicos diseñados por dichos grupos estén validados por la Consejería de Agricultura. En este momento hemos creído muy oportuno realizar y organizar esta jornada precisamente para una reunión de trabajo donde se dilucidan todas aquellas dudas que con respecto a los propios proyectos de orden que ha puesto en sus manos la Consejería y los técnicos de la misma, también pues podamos hacer posible que eso cuando llegue a estos finales sea de acuerdo, sea conocedora, porque es cierto que a lo largo del tiempo nos podemos encontrar con dudas, con confusiones, y si eso ocurriese pues la estrategia no estaría de acorde con la normativa. Se trata de que ahora mismo lo hagamos bien para que una vez diseñada la estrategia, una vez seleccionada por la propia Consejería, pues sea de absoluta implantación, con lo cual ARA su función es de facilitar esa intermediación entre los grupos de desarrollo rural y la propia Consejería y en eso estamos. Los grupos están ya seleccionados y ellos ahora mismo lo que hacen es la estrategia territorial, la estrategia con la cual luego se van a aplicar los fondos que vamos a poder administrar entre todos. Ahora cuando termine la estrategia nosotros haremos una validación técnica de las mismas, insisto, técnica, porque los que tienen realmente el conocimiento del territorio son ellos, y sobre eso ya se dará reconocimiento al grupo y comenzará la fase ya de ejecución de esa estrategia. La diversificación de las economías de los territorios rurales en muchas actividades relacionadas con la agricultura o la agroindustria junto al auge del turismo rural han centrado gran parte de esta jornada. Para que el mundo rural pueda seguir sosteniéndose como tenemos en Andalucía, que tenemos uno de los espacios rurales más desarrollados de España, pues no solo puede ser a base de agricultura o agroindustria, sino también fomentamos las actividades complementarias. De hecho sabéis que el turismo rural yo creo que ha dado un vuelco en este país desde que se implantaron políticas de este tipo hasta ser ahora mismo una realidad económica muy importante. Es una de las actividades de dinamización de los territorios, evidentemente también existen otras muchas, pero el turismo rural cobra mucha importancia, es un sector emergente en los territorios rurales, pero como bien ha dicho también el secretario general, existen otras muchas actividades que diversifican la economía de lo rural. Por su parte, el secretario general de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rafael Peral, destacaba la labor de los grupos de desarrollo rural como agentes dinamizadores de los territorios rurales, señalando que se encuentran en un momento crucial, ya que según indicó, están elaborando sus planes estratégicos con los que subvencionarán proyectos en el nuevo marco de ayudas, tratando de fijar la población rural mediante la creación y mantenimiento del empleo. Esta estrategia tiene un objetivo muy claro de fijación de población en el territorio. El empleo, efectivamente, en todos los distintos programas se ha ido creando empleo, pero para nosotros sobre todo lo que es muy importante es que siga manteniendo a las zonas rurales vivas y que, además, aquellos jóvenes o aquellas personas, aquellas mujeres que tengan capacidad emprendedora vean una respuesta por parte de la Administración para poder llevar a cabo sus proyectos y que no vean que el estar en un mundo rural, que estar en zonas rurales, sea un impedimento a poder desarrollar sus actividades emprendedoras. Los grupos de desarrollo rural contarán con 258 millones de euros en este nuevo periodo para subvencionar pequeñas iniciativas empresariales relacionadas con la agricultura, medioambiente o turismo. 258 millones para todo el periodo, para todos los grupos. Una cantidad importante porque, al final y al cabo, sabéis que es de aplicación directa en el territorio porque son para dar ayudas directas fundamentalmente a pequeños proyectos relacionados con la agricultura pero también con actividades complementarias. Sabemos todo de la importancia que tiene, pero más en este momento que no recibimos fondos por otras vías y precisamente esto es una verdadera oportunidad de comenzar a marcar un poco la ruta y de dar un poco de esperanza a los territorios para que puedan impulsar esos pequeños negocios o mayores pero siempre con la ayuda pública, en este caso de los fondos europeos y también de la Administración de la Comunidad Autónoma.